¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. El otro día me encontré con un interesante artículo acerca de los modelos de tenis más vendidos en el 2019 en México. Un excelente artículo que hoy quiero compartir con ustedes porque me llama la atención los modelos que al parecer los mexicanos son devotos a comprar, ya que hay desde clásicos hasta recientes lanzamientos. Pero lo interesante será saber el por qué. Quédate con nosotros para saber de qué modelo se trata. Comencemos. 7. Vans Warth. Un verdadero clásico del mundo skater y del deporte callejero. Los Warthlow Top de la marca Vans tienen una famosa línea y una suela de goma que los hace perfectos para suelos de asfalto, concreto u hormigón. No por nada, son los preferidos para patinar y al parecer uno de los favoritos de los mexicanos jóvenes y no tan jóvenes. Adidas Yeezy Boost 350 V2. A pesar de que en el 2019 las ventas de los Yeezy cayeron en comparación con el 2018, el Boost 350 V2, un modelo del 2017, logró entrar en la lista de los más vendidos en territorio mexicano. El blanco es uno de los colores favoritos, pues la estética sencilla y hasta minimalista tan popular en el 2019, puede ser una razón de su lugar en la lista. Un modelo en colaboración de Kanye West con Adidas, que puedes encontrarlo desde 15 mil hasta 38 mil pesos mexicanos. Nada baratos, ¿eh? 5. Air Jordan 4 Retro Los Air Jordan 4 fueron los primeros diseñados de la marca Jordan que fueron lanzados a nivel mundial. En un inicio, este modelo fue vendido como un tributo a la temporada 1988-1989 de Michael Jordan. ¿Quién iba a decir que un modelo tributo iba a convertirse en un modelo clásico en México? Sin duda, un par que se ajusta muy bien a la estética mexicana callejera. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre las mejores marcas de tenis y calzado masculino, así como consejos de estilo. 4. Adidas NMD R1 Modelo inspirado en las tendencias de moda de los años 80's, es un favorito entre los fans de los sneakers mexicanos, pues alcanzar el puesto 4 no es cuestión de suerte, sino más bien se trata de la nostalgia generalizada que hace de este par irresistible a ser comprado. Además de que cuenta con la mejor tecnología de running de esta marca alemana con un diseño urbano sin igual. 3. Nike Tanjun Como tercer puesto, tenemos al modelo de Nike Tanjun, que viene de la palabra japonesa, sencillez. Un sneakers que sigue la tendencia de moda minimalista nipona, ya que la simplicidad es mejor que lo complejo y lo rebuscado. Su diseño moderno y elegante lo hace perfecto para que lo uses a diario, además de elevar el look del día a día de los mexicanos. 2. Nike Air Force One Low Este par representa una versión moderna del clásico, pero en una gran variedad de estilos y colores. Sin embargo, el blanco sigue siendo el color preferido. Un par de tenis ideales para jugar básquetbol en el parque, para unas carnitas asadas con amigos y un fin de semana con la familia de los mexicanos. El procedente de un clásico que se adapta a los de ahora, llevándose el puesto número 2. 1. Nike Air Max 270 En el puesto número 1, tenemos al Nike Air Max 270, un modelo que posee una silueta inspirada por los clásicos como Air Max 180 y los Air Max 93, pero distinguiéndose por su talón particularmente grande que los hace muy cómodos. Además, es el primer Lifestyle Air Max de Nike, que te aporta estilo, comodidad y gran actitud. Con un estilo audaz, este par te llevará a las alturas, razón por lo que hizo llegar al puesto más alto de los tenis más vendidos en México, por su reminiscencia a los clásicos. Pero sin dejar atrás la innovación y el estilo actual. Un verdadero campeón de los tenis del 2019 en territorio mexicano. Estos fueron los 7 tenis más vendidos del 2019 en México, demostrando que Nike es un verdadero rey en el suelo mexicano. Pero, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus favoritos? ¿Cuál tienes en casa? Si no eres de México, cuéntanos en los comentarios de qué país eres y si te gustaría que hiciéramos un video de los tenis más vendidos en tu país. Sin más, muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video, Estilócrata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, como en Instagram y Facebook. Carpaccio de res Necesitamos 130 gramos de pilete de res. Lo sazonamos con sal, pimienta, un poco de jugo de limón y aceite de olivo. Agregamos arriba 30 gramos de arugula y láminas de queso parmesano. Y eso es todo. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilogracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo. Pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época o en el Renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patreon, no es como pecarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon como un dólar al mes. Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon, el registro es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Y los invito a conocer mi canal Estilocracia.